Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Gracias a Dios! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo... Bueno, y las noches se nos hizo corta y ya es de mañana. Tenemos que comenzar nuestro programa Nicatele. Y estamos viendo acá a unos jóvenes que los vi anoche en una fiesta, acá casualmente en una boda, que se celebró en este hotel Lomas de San Tomás. Y estoy viendo que están tan desvelados como yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿De dónde vienen ustedes? Veo que vienen de un grupo. Sí, venimos de Miami. ¿Miami? ¿Y usted es nicaragüense? No, somos peruanos, colombianos, ecuatorianos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quién los trajo a Nicaragua? Eh, bueno... Que se casó ayer y venimos a eso, a la hora. ¿Y desde cuándo están en Nicaragua? Viernes, desde el viernes. ¿Cuántos días piensan permanecer y cuáles eran sus expectativas de este país? Bueno, las expectativas que teníamos ya las conocimos y uno de esos era la comida. Ah. Muy rica, de verdad. ¿Qué comida probó? Tortilla por todos lados. Tortilla por todos lados. Bueno, es que le mentiría, si le digo los nombres, pero hemos... De todo, hemos comido. ¿Gallo Pinto? Pinto. Nada, de todo. Se nos han puesto, pero todo es muy rico. Y ahora, ¿cuál es su plan? Porque estamos de mañana, es temprano, podemos pensar en hacer de todo. Yo tengo mis planes ya. Bueno, ahora mismo nos vamos... Estuvimos en León. Y llegamos ayer aquí en Matagalpa y no hemos... No hemos dado muchas vueltas, pero ahora nos están llevando a conocer. ¿Van a ir al hípico? Tal vez, de eso estábamos hablando. Es que no vamos mañana. Solo estamos tratando de conocer un... Bueno, qué lástima que no pudieron gozar de todo el país, pero espero que poder los perros de nuevo en Caraba. Eso sí, seguro. Seguro. Solo, sino que vinimos solo con los días contados, entonces... Todo ya estaba preparado para... ¿Y el hotel, qué tal? Bueno. ¿Clima? Riquísimo. ¿Comida? Delicioso. ¿Muchachas? Bueno, esta es la forma de que Nicatele conoce a Nicaragua y conoce a los que están viniendo a Nicaragua. Continuamos. Envíe sus encomiendas con Emetom Tours. 26 años respaldan nuestra garantía de entrega. Por avión salimos los martes y jueves. Pida su libra gratis cuando envíen más de 11 libras. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Mande su televisor plasma con Emetom ahora mismo. Envíe televisores plasma sin importar el tamaño de Los Ángeles a Nicaragua. Tráigalo y recójalo. Tráigalo y recójalo. Disfrute de su programación preferida en un televisor plasma que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua. Y aproveche esta oportunidad que solo Emetom le ofrece. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica Emetom te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, ron flor de caña, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde Estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica Emetom. Dígale a su familia que le envíen por Emetom desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales, oficinas en Plaza Bolonia. Miss Nicaragua USA 2015, espéralo muy pronto. Inscríbete ya. Sintonizas Nicatele USA. Bueno y como pueden ver la naturaleza alrededor de este hotel Lomas de San Tomas es increíblemente preciosa. Las diferentes flores, árboles, palmeras, esta fuente que está acá me hace sentir relajado. Es de la manera que me siento cuando estoy en Nicaragua, por supuesto. Hoy hemos desayunado delicioso acá en Lomas de San Tomas y nos dirigimos a la ciudad de Matagalpa. Pero antes de todo quería mostrarles los alrededores de este precioso hotel. Estamos rodeados de cerros con diferentes nombres y vamos a preguntar a la propietaria de acá del hotel que nos describa esta zona. Yo he aprovechado para ir a caminar un poquito alrededor y qué lástima que en realidad no venía preparado con un grupo. Pero la próxima vez les invito a que vengan con Nicatele a Nicaragua a conocer junto a mí este lindo país. Vamos a seguir caminando alrededor de este hotel y podemos sentir la brisa del aire fuerte toda la noche. Esto estaba un zumbido increíble, muy rico. En momentos decía yo, ¿qué nos vendrá? Pero nada, se descansa sabroso, no requiere aire acondicionado. El clima se mantiene como alrededor de los 71, 72 grados y ahorita, que ya es de mañana, está quizás en 75. Excelente clima para el cutis, para la piel y para pasarla relajado. Bueno, acá fue, acá es un centro de convenciones y eventos en el Hotel Lomas de San Tomas, que está muy lindo, muy amplio. Son tres pisos, los cuartos increíblemente grandes. A veces hasta tres camas en cada cuarto. También aquí pueden escuchar y ver y divisar diferentes pájaros, que por ahí escuché uno. Vamos a ver si logramos encontrar. Ah, ya está uno. El cenzontle, pueden ver el cenzontle que está en aquel árbol. Y diferentes pajaritos pequeños. Dicen que no hay reptiles por acá, así que no se preocupen de nada. Pueden venir con sus hijos, con su familia, de cualquier edad, es perfecto aquí en Matagalpa. Estamos preparándolo y como pueden ver, solo el sombrero ya me hace falta para ir a los hípicos. Pero mientras tanto, vamos a seguir aquí en Nicatele, buscando más pajaritos. No se muevan. Limón. Mangos. Árboles de coco. Aquel está lleno de cocos. Oh, allá está un árbol de guayaba también. Podemos divisar una casa muy bonita aquí en estas lomas de... Se entiende que el hotel se llama Lomas de San Tomás, pero las lomas estas o este cerro es Lomas de Guadalupe. Aquí hay una cancha de básquetbol perfecto para la familia. Aquí están los cocos deliciosos. Parecen coquitos tiernos. Ok, parece que tienen intenciones acá de trasplantar estas ramas y convertirlas en nuevas plantas. Están raizando ya, como pueden ver. Bonito método, ¿verdad? De replicar un árbol poniéndole tierra. Y ahí están las raíces ya. Solo se corta y se planta en otro lugar. Bueno, esta es una parte buena para poder observar alrededor de nosotros. ¿Cómo es que los cerros nos rodean? Dicen que ese es el cerro de la Dalia. Y por acá, alrededor también, otras lomas de Guadalupe. Y el cerro de la Cruz, el nuevo que está frente a Matagalpa. Quizás más tarde nos acercaremos para que lo puedan ver. Mientras tanto, no se muevan. Continúen en Nicatele USA. Mientras tanto, no se muevan. Espéralo muy pronto. ¡Inscríbete ya! Sintonizas Nicatele USA. Bueno, y además de todo lo que hemos visto de los árboles de mango, cocos, acá es un lugar especial para sembrar pitayas. Ahorita desafortunadamente no vemos la fruta, pero imagínense cuando esto está con un montón de frutas rojas. Allá en los Estados Unidos le dicen Dragon Fruits. Y es una fruta muy, muy cara, muy especial, muy deliciosa para refrescos. Como pueden ver, lindas las nubes que están pasando a través de estos árboles donde se alojan las pitayas. Bueno, este lugar es tan apacible que, como pueden ver, unos jovencitos americanos, misioneros, están estudiando la Biblia. Consideran que aquí es un lugar donde pueden concentrarse más y encontrar mejor la palabra de Dios. Ya ven lo que el Hotel San Tomás y Matagalpa le brinda. Así es que los esperamos aquí en Matagalpa. Regresamos en breve. Envíe televisores plasma sin importar el tamaño de Los Ángeles a Nicaragua. Tráigalo, recójalo. Disfrute de su programación preferida en un televisor plasma que le envíen de Los Ángeles a Nicaragua. Y aproveche esta oportunidad que solo M2 le ofrece. Este segmento es patrocinado por Restaurante El Gallo Pinto. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica M-Tom te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, ron flor de caña, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde Estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica M-Tom. Atención nicaragüense, si su familiar ha sido deportado, usted le puede enviar sus efectos personales a través de M-Tom Tours, sin pago de impuestos. Escríbanos para más información. Los Ángeles Baking Company, desde 1981, produciendo la repostería más fina para los hoteles y restaurantes más famosos. Ahora invita al público en general al restaurante Gormet Harina Café, con exquisitos filetes de exportación y pan recién salidos del horno. Ensaladas de vegetales y frutas. Los fines de semana con menú nicaragüense. Visítenos, calle Broadway y salida en Freeway 5 Norte. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Likas en el exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150.000 lectores, más de 300.000 visitantes en nuestra página web y más de 6.000 usuarios activos en Facebook. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nikasnews.com. Ahora mismo, llámanos al 626-789-8909. Envíe sus encomiendas con M-Tom Tours. 26 años respaldan nuestra garantía de entrega. Por avión salimos los martes y jueves. Pida su libra gratis cuando envíen más de 11 libras. Restaurante El Gallo Pinto, acá en California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocio en un ambiente acogedor. Venga a probar la comida más auténtica de Nicaragua en el Restaurante El Gallo Pinto. Estamos en Azusa. Agencia de Viajes M-Tom Tours te ofrece conocer Nicaragua. Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional. Explore rutas turísticas con servicio de calidad. Trabajamos con todas las líneas aéreas. Servicio especializado, privacidad, seguridad, confort. M-Tom Tours. Viaje con la tarifa más baja del mercado. Llame y compruébelo. No se arrepentirá. Sintonizas, Nicatele USA. A solo 130 kilómetros al norte de la capital de Nicaragua, se levanta Matagalpa. Conocida también como la perla del secta Entrión. Sumergida en un valle rodeada por altos cerros de exuberante verdor. Soy nacido en Matagalpa. Y dicen que hasta ahí Dios. Sus trazos urbanos fulgurantes descubren una ciudad pintoresca de origen colonial. Productora del mejor café del mundo. Matagalpa, región de vastas extensiones, de verdes parajes, de historias místicas, de aromas y colores con un aire fresco. Sembrado de montañas desde las cuales puedes observar todo su esplendor. Bajo a la cañada no te importo nada cuando estoy aquí. Te doy mis tonadas por las madrugadas sin poder beber. Matagalpa y sus gentes, sus tradiciones, su ambiente fresco y natural, te abren las puertas para que te lleves un recuerdo de tu estancia en esta tierra de verdes encantos. Una visita al Museo del Café te permite encontrar la Oficina de Información Turística de Matagalpa. En plena ciudad se promueve la identidad y desarrollo económico-social de esta tierra nuestra. Ubicado en un antiquísimo edificio colonial que conserva su diseño arquitectónico de la época. Se atesora desde el principio y hasta hoy los elementos que han permitido que en Matagalpa se produzca el mejor café del mundo. El pasado de manufactura. Contado por antigüedades y por evidencias de los pioneros en introducir y cultivar el grano de oro, este museo es un icono para la ciudad. Visítalo, te encantará y hasta podrás saborear algún que otro néctar hecho por manos expertas. Matagalpa te invita a la Ruta del Café. Matagalpa es zona de sabores, néctares, de naturaleza apacible, de encantos y atractivos insospechados. Si deseas comprobarlo, te invito a visitar una maravilla natural llamada Cerro Musum. Reserva natural con una flora y fauna pocas veces encontradas en otras latitudes. Remontando senderos y veredas de un tupido follaje, de pronto te quedas atónito, pues ante tu vista brotando del interior de las rocas y deslizándose por unos 1500 metros de altura, a capricho una estela de espuma blanca, baña a perpetuo en forma de cascada, que se pierde ante las miradas incrédulas, un espectáculo no soñado, el mundo moderno. Toma los derroteros entre árboles y agua, peñascos y marcas, disfrutes de unas conquistas que llevarás en el arca de tu memoria. Para alcanzar el salto hay que andar por más de dos horas, llegar a la roca del guerrillero, poner tus manos y pedir permiso. Desde ahí y hasta su cúspide, te espera un intrincado camino, árboles frondosos y la conquista del bosque gigante, al que al estilo Tarzán pueden los más osados y audaces, suben a las alturas por una diana que los convierte en conquistadores. Un remanso que te permite ver el capricho de las aguas, serpenteando en su entorno rodar, los cauces para fertilizar lo que lo rodea. Matagalpa es así. Regresamos en breve. Restaurante El Gallo Pinto, acá en California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocio en un ambiente acogedor. Venga a probar la comida más auténtica de Nicaragua en el restaurante El Gallo Pinto. Estamos en Azusa. Atención nicaragüense. Si su familiar ha sido deportado, usted le puede enviar sus efectos personales a través de M. Tom Tours. Sin pago de impuestos. Escríbanos para más información. Los Ángeles Baking Company. Desde 1981. Produciendo la repostería más fina para los hoteles y restaurantes más famosos. Ahora invita al público en general al restaurante Gormet Harina Café. Con exquisitos filetes de exportación y pan recién salidos del horno. Ensaladas de vegetales y frutas. Los fines de semana con menú nicaragüense. Visítenos calle Broadway y salida en Freeway 5 Norte. Envíe sus encomiendas con M. Tom Tours. 26 años respaldan nuestra garantía de entrega. Por avión salimos los martes y jueves. Pida su libra gratis cuando envíen más de 11 libras. Los Ángeles Baking Company. Desde 1981. Produciendo la repostería más fina para los hoteles y restaurantes más famosos. Ahora invita al público en general al restaurante Gormet Harina Café. Con exquisitos filetes de exportación y pan recién salidos del horno. Ensaladas de vegetales y frutas. Los fines de semana con menú nicaragüense. Visítenos calle Broadway y salida en Freeway 5 Norte. Miss Nicaragua USA 2015. Espéralo muy pronto. Inscríbete ya. Sintonizas Nicatele USA. Aló, sí, buenos días. Estamos desde aquí del Hotel Lomas de San Tomas, Matagalpa. Mi nombre es Heidi Herrera Vallejos. Soy vicegerente del Hotel Lomas de San Tomas. Y queremos decirle que el hotel les da la bienvenida al equipo de Nicatele por su visita. Gracias por visitarnos nuevamente en varias ocasiones. Nos han visitado, hemos tenido el placer de tenerlo. Y pues gracias por su visita. Bien, bueno, nosotros siempre la pasamos excelente acá. Para comenzar el desayuno es una de las cosas que siempre anhelo y espero al despertar. Me agrada que les haya agradado su estadía acá. Como ven, pues el hotel lo que pretende es que los huéspedes se sientan con el calor del hogar, pero con la atención de un hotel. ¿Verdad? Que vengan a descansar y que sea un rato agradable para ellos y en familia. Más que todo, pues es un lugar de descanso. Una de las cosas que más me encantó acá es poder visualizar todos los cerros que están alrededor. Me relaja. Y como sopla el aire acá, de tal manera de que también en momentos digo, ups, vendrá más fuerte, pero no. Deliciosa y la estructura tan preciosa del hotel. Como que nada me da miedo, como que me da solamente miedo de tener que quedarme acá porque me encantaría. Bueno, uno de los privilegios de la ciudad de Matagalpa es que es su frescura, ¿verdad? Y una de las ventajas que tiene el Hotel Loma de San Tomás es que está ubicado dentro, sobre una loma. Y su flora también le ayuda para este clima agradable. Pues tiene la gran vista. Se podría decir que el hotel es un balcón sobre la ciudad de Matagalpa, donde podemos observar el Cerro El Calvario, que es muy conocido. Muchas personas le llaman el Cerro La Cruz. Pero ahora también tenemos el Cerro La Pante, que ahora sí se llama el Cerro de La Cruz, el Cerro de La Paz. Que ahora este año ya quedó, pues, dicho, establecido que ya no se llamaría el Cerro La Pante, sino que el Cerro de La Paz. De veras, le cambiaron de nombre. Le cambiaron de nombre. Quiere decir que ahora hay que modificar todos los mapas de Nicaragua. Ah, yo creo que sí. Y tenemos, pues, la vista panorámica de la ciudad, ¿verdad? Que está rodeada de muchos cerros. Su flora y su frescor es agradable. Así que invitamos a todos los teleaudiencias que nos están viendo y que vengan a visitar Matagalpa, que es una ciudad con un calor humano inigualable. Así lo he podido ver. Y he visto más niños que nunca esta vez, que están corriendo por todo. Y también otra cosa que me fascinó es encontrar unos misioneros que han estado buscando diferentes lugarcitos alrededor del hotel. He visto como cinco o siete niños. Y ellos cada vez buscan un árbol, se sientan a estudiar la Biblia. Exactamente. La ubicación del hotel, eso es, que está dentro de lo que es la ciudad. Estamos en la periferia este, pero al mismo tiempo un poquito fuera de la ciudad, donde les permite estar en estos momentos de relajación con los jardines, donde, como usted dijo, las personas pueden venir, leer, jugar con sus niños, compartir con sus niños, cosas que a veces en nuestro diario vivir no lo hacemos. Entonces dedicarle tiempo a los niños es muy importante, sanamente, leyéndoles la Biblia, leyéndoles cuentos, incorporándose con los juegos de ellos en la naturaleza. Una de las cosas que todavía no he visto acá, he visto bastantes pájaros. ¿Y qué me cuenta? ¿Hay reptiles también? Sí. Bueno, de hecho nosotros acá tenemos unos criaderos de reptiles, pero se dejan libres, ¿verdad? Tenemos conejitos, ellos hacen sus laderas ahí, pero ellos salen de noche. Ese es el objetivo también, es mantener la fauna y la flora a lo más que se pueda. Qué lindo. Entonces siempre vamos a estar acá, de vez en cuando vamos a visitarles. Esperamos que usted tenga un éxito mayor en este hotel y que continúe, porque Nicaragua se está volviendo turístico cada día más. Claro que sí, esa es la ventaja, porque Nicaragua es preciosa, una tierra de lagos y volcanes que invitó a toda la audiencia internacional que visite Nicaragua, porque tiene mucho que dar y pues la gente también es cariñosa, que vengan a conocer nuestra cultura, como son las fiestas patronales de ahorita de Matagalpa, celebrando el 153 aniversario de la ciudad de Matagalpa y pues ven que nos visiten. Bueno, así será y esta es la forma que vamos a concluir nuestro programa de Nicaragua USA desde Matagalpa en el Hotel Lomas de San Tomás. ¡Suscríbete al canal!